Si en pruebas y en dolor te encuentras desmayar Habrá en tu pobre ser mil dudas y pesar Solo Dios podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe, fe en Él Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Cristo el Señor Jesús Te invita a gozar De plena gracia y luz De todo bienestar Solo Él Podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe, fe en Él Todo es posible si puedes creer Todo es posible si puedes creer Fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Fe en su palabra viva